La guerra de los mundos Libro primero Capítulo 4 Se abre el cilindro Se ponía ya el sol cuando volvía al campo comunal Varios grupos diseminados llegaban apresuradamente desde Woking Y una o dos personas regresaban a sus hogares La multitud que rodeaba el pozo había se acrecentado Y se recortaba contra el cielo amarillento Era quizá unas 200 personas Oí voces y me pareció notar movimientos como de lucha Alrededor de la excavación Esto hizo que imaginara cosas raras Al acercarme más oí la voz de Stent Atrás, atrás Un muchacho adelantóse corriendo hacia mí Se está moviendo Me dijo al pasar Se desenrosca No me gusta y me voy a casa Seguí avanzando hacia la multitud Tuve la impresión de que había 200 o 300 personas Dándose codazos Y empujándose unas tras otras Y entre ellas No eran las mujeres las menos activas Se ha caído al pozo Gritó alguien Atrás Exclamaron varios La muchedumbre se apartó Un tanto Y aproveché la oportunidad Para abrirme paso a codazos Todos parecían muy excitados Y oí un zumbido procedente del pozo Oiga Exclamó Ogilvy en ese momento Ayúdanos a mantener a raya a estos idiotas Todavía no sabemos lo que hay dentro de este condenado casco Vi a un joven dependiente de una tienda de walking Que se hallaba parado sobre el cilindro Y trataba de salir del pozo El gentío le había hecho caer con sus empujones Desde el interior del casco Estaban desenroscando la tapa Y ya se veían Unos 50 centímetros De la reluciente rosca Alguien se tropezó conmigo Y estuve a punto de caer sobre la tapa Me volví Y al hacerlo Debió haberse terminado De efectuar la cobertura Y la tapa cayó a tierra Con un sonoro golpe Dí un codazo a la persona Que estaba detrás de mí Y volví de nuevo la cabeza Hacia el objeto Por un momento me pareció Que la cavidad circular Era completamente negra Tenía entonces El sol frente a los ojos Creo que todos esperaban Ver salir a un hombre Quizás algo diferente De los terrestres Pero en esencia Un ser como los humanos Estoy seguro de que tal fue mi idea Pero mientras miraba Vi algo que se movía Entre las sombras Era de color gris Y se movía sinuosamente Y después percibí Dos discos luminosos Parecidos a ojos Un momento más tarde Se proyectó en el aire Y hacia mí Algo que se asemejaba A una serpiente gris No más gruesa Que un bastón A ese primer tentáculo Siguió inmediatamente Otro Me estremecí súbitamente Una de las mujeres Que estaban más atrás Lanzó un grito agudo Me volví a medias Sin apartar los ojos Del cilindro Del cual se proyectaban Otros tentáculos más Y comencé a empujar A la gente Para alejarme Del borde del pozo Vi que el terror Reemplazaba el asombro De los rostros De los que me rodeaban Oí exclamaciones Inarticuladas Procedentes De todas las gargantas Y hubo Un movimiento general Hacia atrás El dependiente Seguía esforzándose Por salir del agujero Me encontré solo Y noté que la gente Del lado opuesto Del pozo Echaba a correr Entre ellos Iba Stent Miré de nuevo Hacia el cilindro Y me dominó Un temor incontrolable Que me obligó A quedar mi inmóvil Y con los ojos fijos En el proyectil Que llegara de Marte Un vuelto redondeado Grisáceo Y del tamaño aproximado Al de un oso Se levantaba Con lentitud Y gran dificultad Saliendo del cilindro Al salir Y ser iluminado Por la luz Relució Como el cuero mojado Los grandes ojos Oscuros Me miraban Con tremenda fijeza Era redondo Y podría decirse Que tenía cara Había una boca Bajo los ojos La abertura temblaba Abriéndose Y cerrándose Convulsivamente Mientras babeaba El cuerpo palpitaba De manera violenta Un delgado apéndice Tentacular Se aferró Al borde del cilindro Otro se agitó En el aire Los que nunca han visto Un marciano vivo No pueden imaginar Lo horroroso De su aspecto La extraña boca En forma de V Con su labio superior En punta La ausencia de frente La carencia de barbilla Debajo del labio inferior Parecido a una puña El incesante palpitar De esa boca Los tentáculos Que le dan El aspecto De una gorgona El laborioso funcionamiento De sus pulmones En nuestra atmósfera La evidente pesadez De sus movimientos Debido a la mayor fuerza De gravedad De nuestro planeta Y en especial La extraordinaria Intensidad Con que miran Sus ojos Inmensos Todo ello Produce un efecto Muy parecido Al de la náusea Hay algo Profundamente Desagradable En su piel Olivácea Y algo terrible En la torpe Léctitud De sus tediosos Movimientos Aún En aquel primer Encuentro Y a la primera Mirada Me sentí Dominado Por la repugnancia Y el terror Subitamente Desapareció El monstruo Había rebasado El borde Del cilindro Cayendo a tierra Con un golpe Sordo Como el que Podría producir Una gran masa De cuero Al dar con fuerza En el suelo Le oí lanzar Un grito ronco Y de inmediato Apareció Otra de las criaturas En la sombra Profunda De la boca Del cilindro Ante esto Me sentí Liberado De mi inmovilidad Giré sobre Mis talones Y eché A correr Desesperadamente Hacia el primer Grupo de árboles Que se hallaban A unos 100 metros De distancia Pero ocurría Tropezones Y medio de costado Pues me fue imposible Dejar de mirar A los monstruos Una vez Entré en los pinos Y matorrales Me detuve Jadiante Y aguarde el desarrollo De los acontecimientos El campo comunal Alrededor de los arenales Estaba salpicado De gente Que como yo Miraba con terror Y fascinación A esas criaturas O mejor dicho Al montón de tierra Levantado al borde Del pozo En el cual Se hallaba Y luego Con renovado terror Vi un objeto Redondo y negro Que sobresalía Del pozo Era la cabeza Del dependiente Que cayera en él De pronto Logró levantarse Y apoyar Una rodilla En el borde Pero volvió A deslizarse Hacia abajo Hasta que Solo quedó Visible su cabeza Subitamente Desapareció Y me pareció Oír un grito Lejano Tuve el impulso Momentáneo De correr A prestarle ayuda Pero fue más fuerte Mi pánico Que mi voluntad Luego No se vio nada más Que los montones De arena Proyectados Hacia afuera Por la caída Del cilindro Cualquiera Que llegara Desde Chauhan O Walking Se habría asombrado Ante el espectáculo Una multitud De unas 100 O más personas Paradas En un amplio Círculo irregular En zanjas Detrás de matorrales Cortones Y setos Hablando a poco Y mirando con fijeza Hacia unos cuantos Montones de arena La carretilla De gaseosas Destacabase Contra el cielo Carmesí Y en los arenales Había una hilera De vehículos Cuyos caballos Pateaban el suelo O comían tranquilamente El grano De los murrales Pendientes De sus cabezas De los murrales Di graz 01 Gracias por ver el video.